hey que sopa gente de youtube x option comentando un nuevo vídeo para el canal y esta vez nos encontramos en un vídeo más deseado un vídeo en el que voy a estar hablando de mi mejor build de momento para xiao obviamente pues a cabo de algunos días pues va a quedar este show siendo lo más roto de mi mundo de mi historia del game así que bueno de momento quiero mostrarles pues mi mejor bill con el chao y como lo tengo utilizado y mostrarles pues lo que tengo hasta el momento día 2 o 3 desde que salió la actualización y bueno vamos entonces adentro a ver las estadísticas los artefactos las armas los talentos y las cositas más que les tengo al chao y de fondo pues al final del vídeo pues vamos voy a dar mi opinión ahorita del pj sacando tanto lo mucho fanboy que soy también pues les estaré dejando unos clips que sacamos en directo de algunas peleas con el chao de algún tipo de forma de usarlo también una pelea y full anemo en una dungeon y esas cositas que sacamos en directo así que bueno vamos entonces a empezar con las estadísticas primero luego mi conclusión y de último pues algunos clips de algunas peleas con el chao de momento para ver lo que baja y al cabo de algunos días ver qué es lo que va a meter el chido así que bueno voy a traer tanto este es la guía 1.0 del chao y luego traeré la 1.2 definitiva del chao así que espero que en un par de días tengamos esa build ya estaré trayendo al canal de paso pues les informo que voy a estar subiendo tanto otras bill tanto la de mi razón que mucho me la han pedido ya es hora de traerla la de que chin la de venet y la de chun chi y hasta la de saca rosa que son bill muy buenas o pj muy buenos que tengo ahorita pero bueno no me voy a enrollar más vamos a hablar decía y adentro con las estadísticas bueno gente una vez acá con las estadísticas del chao podemos ver de momento le pega unos 1600 al 8080 me queda pues la última ascensión que es del 80 al 90 y queda en el 90 90 pues tiene un ataque de 1648 tiene vida máxima de 22k y bueno de momento lo usado bastante no le he dejado de usar tiene amistad 2 y tal y poquita cosa más viendo acá las estadísticas más detalladas pues podemos ver que bueno ahí pueden ver las estadísticas se le van sumando gracias a los artefactos y de fondo podemos ver abajo abajo podemos ver tanto la probabilidad de crítico que tiene un 38 por ciento que obviamente eso puede seguir subiendo y que le tengo que seguir subiendo pero el daño crítico ya se lo tengo en un 105 por ciento aparte le tengo una regeneración de vida un 127 punto 9 por ciento que es brutal ya un 130 por ciento de recarga energía prácticamente terminas un último ya tienes la ultra útil porque verán que los clips de fondo como hace la recarga de energía el chao súper rápido y bueno de bono de daño le tenemos un 57.7 por ciento y de bono físico pues debido a que no tengo una buena lanza le puse una de bono de daño físico que ya van a ver más adelante la lanza pues tengo la de la pica lunar creciente que es la del herrero que no pues no tengo mucha suerte con las lanzas no tengo otra lanza y las otras que tengo pues no les va muy bien estas dos no le van a ir muy bien aparte yo creo que ésta sí le iría muy bien pues por el tema de la recarga de energía que como ya les dije subiendo le lo que ya tengo un poquito más literal acabo de terminar el ultimate y ya vuelvo a reciclar el último y nuevamente es como una especie de ganjo por decirlo así con un 130 por ciento de recarga de energía el chao ahora porque le puse esta pues lo obvio porque la tengo al 60 es la arma que más le he subido los niveles posiblemente pues le suba esta o posiblemente pues compre la del pase pero bueno de momento no tengo pensado comprar el pase pero si me piden alguna opinión sobre las mejores armas o las mejores lanzas para el show les recomendaría primero la del bar la que ya de por sí es para él ahora de segundo les recomendaría la del paso pero la tercera les recomendaría tanto ésta de favonia como la de la tienda la que está ahorita mismo en la tienda que voy a estar tratando de sacarle print y mostrándose las aquí en pantalla esta lanza también es muy buena porque te da un 8% de probabilidad de crítico que es esta que hable hasta cinco veces o sea que podría ser un 50 un 40 y pico por ciento de probabilidad de crítico aumentada por cada crítico que salte o sea si tienes un 8% en pelea comienza luego sueltas un crítico se aumenta de un 8 de un 16% y así hasta un máximo de cinco veces se va a estaquear pues la probabilidad de crítico de esa lanza una lanza también brutal para el show pero como taller 4 pues podría ponerla de favor estaría entre el top 3 top 4 tanto la de favonio como la de la tienda pero ninguna la tengo solamente tengo esta que me tocaría subirle de nivel y bueno tras de eso podemos conseguir una refinación al 2 ahora la chicha de lo que más la gente pues te gusta ver los artefactos como pueden ver tengo una piel mixta que es de 2 de esmeralda y 2 de gladiador y una copita de bono de daño en él ahora hablándole de las bill posibles para shao está la de mixta que es la que tengo yo y la de 4 gladiadores o sea puedes tanto hacer 4 gladiadores como una mixta 2 y 2 ahora dentro de mis artefactos pues le tengo esta flor que es muy buena porque me da tanto recarga de energía como ataque porcentual y ataque plano y probabilidad de crítico aparte pues la flor ya de por sí a la vida la lo que viene siendo la pluma pues le tengo probabilidad de crítico daño y ataque porcentual una pluma brutal lo único que la daña es la defensa pero tampoco ni tan mal dentro de lo malo esta pluma es muy buena ahora acá es donde viene un poco el cambio que yo le hice a mi fiado que bueno tratando de jugar con los artefactos que tenía pues y la mejor combinación de artefactos que podía hacer me salió este reloj de gladiador con daño de crítico con daño crítico de un 7% ataque porcentual y ataque plano aparte maestría elemental que es lo malo perdí tan mal tampoco pero me la vida el estado principal de este reloj es la vida que muchos podrían decir no pero hay mejor ataque o mejor otra cosa pero bueno yo se lo puse porque no tenía más y porque también en si lo ves de la forma positiva pues no va a dar más vida que ya saben que el chao con la ultimate se saca vida él solo digamos que aumentándole la vida tenemos un menos riesgo de morirnos así que en esa parte pues si le vemos lo positivo sería ahora con la copa pues le tengo una copa de bono daño nemo con ataque porcentual ataque crítico defensa y vida o sea la vida acá y la defensa es lo único que la daña pero ni tan mal o sea mis otras copas de bono de daño nemo pues me dan o doble defensa o doble vida o ataque plano y no porcentual ya saben que arriba del rango 45 deberíamos ya de priorizar ataque porcentual y no ataque plano porque ya el ataque plano ya de por sí por las ascensiones de los pj ya queda muy bien o sea ponerle más ataque plano un pj muy de nivel alto por decirlo así no renta así que mirando de que me da el ataque porcentual que es lo necesario y el daño crítico y aparte pues el bono daño nemo es de lo mejor no tengo más y bueno tocará fue formar los siguientes días y atraer pues la versión 2.0 del chao la esmeralda el sombrero pues le tengo probabilidad de crítico daño crítico recarga de energía que es brutal este artefacto dentro de lo malo que tengo pues lo mejor y me da defensas a la defensa pues ni tan más te ayuda a aguantar un par de ataques más de los enemigos entre comillas aparte pues es de lo mejor que he tenido ahora constelaciones tuvimos la suerte que en el directo pues nos salió una constelación en 30 tiradas conseguimos una constelación o sea con esta constelación ya el chao obtiene un plus pero brutal y bueno el chao ahorita brutal los talentos no se los tengo muy arriba por decirlo así de muy alto nivel solamente los ataques básicos lo demás no se lo he tocado porque no farme en su momento no tenía las esperanzas de que me saliese el chao pero me salió y por eso no les parme los talentos ahora tocará farmear los y en las próximas semanas cuando yo se los suba al máximo ya verán pues lo que puede llegar a pegar mi chiao en un montaje que puede hacer que haga un montaje del chao ya con esta misma build posiblemente uno que otro retoque que comentaré pues antes de comenzar con el montaje para que se pongan al tanto ahora el chao ya pasando a la parte final hablándoles de mi conclusión del chao sacando tanto que los fanboys o como no tienen idea y que me encanta el pj sacando todo eso de lado pues el chao para mí para mí el chao es un personaje sumamente fuerte sumamente pues no sé qué tan desbalanceado puede estar pero para mí el chao pues un personaje que si no tienes dps si estás comenzando en el juego si sientes que tus dps de momento no te gustan esto que el otro es un pj un dps que te cagas o sea posiblemente esté peleando tanto con que chi como con dilu y posible que con hasta te contar tag ya o sea es un pj que está ahí y si no es el mejor está dentro del top 3 para mí o sea para mí sacando todo lo que les he dicho es muy muy rotos a como pueden ver pues no le tengo los talentos subidos y van a ver ahorita pues los clips de fondo de lo que pega y de lo que puede llegar a ser sin los talentos subidos o sea sin los talentos subidos obviamente le tengo un dupe lo que puede hacer el chao es brutal o sea brutal brutal o sea nunca había visto otro pj que sin los talentos subidos y los talentos al 1 y si es en tanta cantidad de edad no sé si es que yo no consigo no consumo mucho youtube no he visto otro pj igual cuando subí al razón que ya saben que es mi main pues no pegaba tanto al tenerlo al 80 ya cuando le comencé a subir los talentos fue que noté el cambio eso sí se los puedo decir el razón al principio cuando no sabía bien de los talentos no pegaba mucho cuando me enteré de que los talentos se subía fue cuando el razón comenzó a meter un montón que a comparativa una comparativa sana porque son mis dos pj favoritos y a quien les tengo más cariño chau y al razón este pj está pegando lo que pega sin los talentos subidos y es muy brutal yo para mí si tienen la oportunidad de sacárselo sáquenselo y bueno no lo desperdicien porque es un pj que te cae pero bueno voy a dejarlos con el clip de fondo con los clips de fondo y ya después que se acaban esos clips que les tendré música porque no les puede grabar el audio ni el comentario pues los voy a poner con música y ya entonces nos vemos con la parte final del vídeo ya la despedida y bueno gente nada más recordarles que se suscriban en su like comenten allá abajo que quieren saber del chao que esperan en los próximos vídeos del canal crema chao quieren otro pj háganmelo saber abajo en los comentarios y bueno nos vemos en un próximo vídeo el día de mañana posiblemente con algo del chao así que bueno nos vemos entonces mañana en un próximo vídeo gente quédense hasta el final viendo los clips y el daño que llega a ser el chao y bueno nos vemos mañana en un próximo vídeo y si estás viendo este vídeo ahorita quizás en la noche eso de las 7 8 de la noche hora de centroamérica pues estaré en directo en youtube o en la otra plataforma así que ya saben gente por ahí los espero el caption en todas las redes sociales y bueno nos vemos i can never ever find the right words and there's no way this is real life there's no telling you're the right girl so i can only say that it feels right it feels right it feels right i can only say that it feels right i can only say that it feels right ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!